Como ya sabéis, este año el Alderdieguna va a ser diferente porque daremos el pistoletazo de salida al proceso interno que culminará en la Asamblea General que celebraremos dentro de seis meses. Viviremos, por tanto, un Alderdieguna muy especial. Es nuestro momento, el momento del partido. Y el partido somos nosotros y nosotras. De ahí el lema escogido para este año, Alderdiegara. Alderdiegara también porque es un orgullo formar parte del partido que ha traído a Euskadi hasta aquí. Porque estamos orgullosos y orgullosas de nuestra trayectoria, de nuestras y de nuestros representantes, pero sobre todo de nuestra gente, de nuestra afiliación y de nuestra militancia, de todas las personas que conforman EAJPNV.